Uno de los programas más importantes que tiene la Dirección General de Salud Pública, la Organización Farmacéutica, son los programas RELAS, los programas de redes de acción local en salud. Es decir, igual que no puede haber estilización sin limpieza, no puede haber un trabajo a nivel macro de planificación sanitaria de intervenciones en salud pública en el ámbito de los determinantes sociales de la salud sin que exista lo local, sin poder trabajar con ayuntamientos, con asociaciones, con todos los sectores que forman un municipio que son los que mejor conocen sus problemas de salud, que son los que mejor nos pueden ayudar a priorizarlos y nosotros darle todo el apoyo para que realmente se pueda intervenir directamente en ellos. En todas nuestras jornadas RELAS siempre se elige un tema concreto y en este caso es el tema de una sola salud. Exactamente igual que salud y enfermedad no son dos conceptos antagónicos, la salud es única, salud humana, salud animal y salud medioambiental y por eso además podemos contar con el delegado de agricultura, con el delegado de salud para realmente afrontar en una jornada como hoy buenas prácticas, casos de éxito en intervenciones de una sola salud, trabajando intersectorialmente todos juntos en pos de la mejora de salud de todos. Y creo que también es importante añadir que actualmente tenemos 15 municipios almerienses que se encuentran asociados al programa RELAS, lo cual hace un total de un poco más del 50% de la población almeriense, es decir, más de la mitad de los almerienses viven en municipios que ya se encuentran adheridos a este programa y que por tanto trabajan de esta forma intersectorial en pos de la salud pública. La verdad es que tengo que dar la gracia a todas las asociaciones, ayuntamientos, en especial a mi compañero, el delegado de agricultura, Antonio, porque se demuestra que una idea de la Junta de Andalucía es integrar a todos los referentes en salud. Lo más importante en salud es a través de los ayuntamientos que son los que mayor conocen los estándares y las calidades o los problemas que podemos tener en salud en un futuro y poder enseñarnos a nosotros a través de este grupo RELAS a poder establecer los mecanismos necesarios para promocionar la salud, para promocionar un bienestar que en un futuro nos va a evitar unos ingresos hospitales, una actuación directa con respecto a la sanidad. Hay que tener en cuenta que una cosa muy importante es la conexión que existe entre salud humana, animal y el ecosistema. Por eso está aquí mi compañero Antonio, en el cual queremos poner de manifiesto la interconexión que hay entre todos los referentes de salud. Aquí tenemos a diferentes colegios profesionales, a diferentes asociaciones para poner de manifiesto que la salud no es únicamente la salud humana, sino que es la salud del ecosistema y sobre todo la interconexión con la salud animal. Por lo tanto, dar las gracias también a nuestro director general, la presencia en Almería, que apoya y potencia esta actuación y sobre todo transmitirle a los ayuntamientos que vamos a poner todo de nuestra parte para establecer programas de salud en todos los aspectos. Agradecer al director general y a Juan, compañero delegado, la invitación que nos hacen esta cuarta jornada RELA. Es fundamental el tema de la jornada hoy. Hablamos de One Health, una única salud. Como bien explicaba el director general, la salud es todo. La salud es salud pública, es salud animal, es salud ambiental. Por eso el concepto de sanidad es mucho más amplio. Donde el concepto, como bien decía Juan, la cooperación es fundamental, la cooperación entre las distintas partes de la administración. Por supuesto la administración autonómica, también la administración local. Y por supuesto las asociaciones y los grupos donde al final estamos todos, porque la salud es de todos. Y es muy importante la cooperación, porque el éxito dependerá de la cooperación entre todos. El esfuerzo de cada una de las partes no será suficiente si no es un esfuerzo común y compartido. Desgraciadamente en los últimos 20 años hemos tenido pandemias, 22 casos, situaciones muy complicadas, desde las vacas locas hasta más recientes con el famoso COVID, etapa ya casi superada. Y no ha puesto en manifiesto la importancia de la cooperación de los distintos profesionales, profesionales médicos, profesionales sanitarios, los profesionales veterinarios, como no puede ser de otra forma, y por supuesto también los profesionales, los medioambientólogos, la salud ambiental, porque al final todos vivimos en un ecosistema y la salud de ese ecosistema será nuestra salud. Gracias.